¿Qué pasaría si un evento misterioso y milagroso estuviera a punto de ocurrir en México, marcando el comienzo de una nueva era para la humanidad? Queridos hermanos y hermanas, cada día trae nuevo potencial, pero a menudo nos aferramos a las desventuras pasadas y descuidamos enormes oportunidades. Hoy los invito a explorar una profunda revelación que tuvo lugar en México, un país con una rica historia cultural y espiritual, donde una devota religiosa recibió un mensaje de algo especial que estaba por venir. Además, algunos sacerdotes han tenido premoniciones sobre un evento misterioso en América Latina. ¿Están estos mensajes conectados entre sí? Para asegurarnos de que el mayor número posible de personas atestigüe este evento divino, compartamos este mensaje y profundicemos en el tema. Un suspiro de oración por la mañana trae bendiciones, mientras que un suspiro de oración por la noche promete descanso y seguridad. Pero ahora, centrémonos en la revelación principal. El mensaje divino se extiende ahora a todos en México, ofreciendo bendiciones y fortaleza desde los corazones sagrados de Jesucristo y de nuestra Santa Madre María. A menudo, la humanidad permanece indiferente frente a ciertos eventos, pero estas llamadas recuperarán valor en la memoria de las personas. La desobediencia prevalece, llevando a la vanidad, el orgullo y el egoísmo. Queridos hijos, está por ocurrir un evento misterioso y milagroso en México. Esto marcará el comienzo de una nueva fase para la humanidad, donde la Tierra experimentará una profunda transformación. Sin embargo, sólo 100 personas podrán presenciar este evento en un día específico del año. En ese día, los cielos de México se iluminarán con figuras angelicales radiantes que emanan serenidad y gracia. Su presencia capturará corazones y mentes mientras la música celestial llena el aire. Se prevén sacudidas en la Tierra y fenómenos naturales más intensos, pero la fe nos protegerá del miedo. En estos tiempos difíciles, unámonos como comunidad, dejando de lado nuestras diferencias y uniendo nuestras manos en oración colectiva. Conectándonos con lo divino y abrazando la fe, podemos presenciar actos extraordinarios y la gloria de Dios. Nuestras voces de oración alcanzarán el trono paternal, reduciendo la gravedad de los desastres inminentes y trayendo esperanza. Mientras México enfrenta desafíos, no cedamos al miedo, sino que permanezcamos firmes en la fe, pues nuestra Santa Madre María nos bendecirá y protegerá. Amada gente de Dios, mientras esperamos este evento milagroso en México, recordemos que los milagros ocurren cuando la fe se cruza con el poder de Dios. Con una invitación humilde y sincera, los exhorto a todos a unirse en poderosos actos de oración colectiva. Permanezcamos firmes en la fe y enfrentemos el futuro sin miedo. Que Dios nos arroje sus gracias y bendiciones, guiándonos a través de estos tiempos difíciles. Con esto dicho, gracias y hasta la próxima vez, que puedan permanecer benditos y firmes en la oración. Amén.